Las limitaciones imponen urgencias que desafían las capacidades que uno pueda tener para seleccionar aquellos aportes que se consideran más pertinentes. Estas elecciones, a su vez, desnudan las preferencias que uno pueda tener. Asomate a un peregrinaje intelectual tan dilatado como el de Franz Hinkgelamert y te percatarás de cuán atrevido es seleccionar porciones sobresalientes de su obra que den fe de su rica caminata. ¿Cómo evitar entonces que lo subjetivo, con todos sus antojos y caprichos, termine enfundándose la toga de Juez Supremo? Que sea entonces la misma obra de Hinkgelamert la que nos ayude a discernir las líneas gruesas de su aporte que se podrían condensar en unas pocas páginas. Lo que sobresale es una lectura, la más de las veces, desestabilizadora de la complejidad humana. La centralidad del sujeto y del sujeto oprimido le da a la obra de Franz Hinkgelamert el acento atrevido de la apuesta. No se trata, sin embargo, de un salto al vacío en obediencia a la ceguera que suele caracterizar a quien niega la prevalencia de estructuras económicas y sociales concretas. Como bien lo afirma el mismo Hinkgelamert en los párrafos finales de este libro, la consideración del sujeto exige una consideración crítica de los andamiajes sociales y económicos que lo enmarcan, oprimiéndolo. Es una apuesta, que no quede duda de ello, pero es también una apuesta porque los aparatos que apuntalan la opresión, la muerte y la violencia sean de duración limitada. El sujeto es su vulnerabilidad y carencia. En su exclusión incluso, si tiene frente a sí el espejismo de la inclusión, hace recordar a los pobres por cuya fuerza se intitula el presente libro como si se tratara de una carta de presentación. Al desenmascarar las falencias y falacias de la presente agresividad del gran capital transnacional, seguimos una tradición similar echando nuestra suerte junto a quienes empujan un mundo que es suelo estéril para la exclusión. Quiero de esta manera seguir animando las dinámicas de resistencia de nuestros pueblos, convencida de que la vida sobrepasa las amarras del cálculo de beneficios, de la ganancia a corto plazo y del avasallamiento de culturas, paisajes y condiciones básicas del bien común. Capítulo 1 Niñez y Juventud Mi niñez es claramente una niñez del tiempo del nazismo alemán. Tenía yo 14 años cuando la era nazi llegó a su final. De lo que ya no tengo memoria es sobre todo del tiempo de la guerra, de su estallido. Si bien a los 12, 13 y 14 años uno percibe mucho, todavía no sabe interpretar lo que percibe. Los impactos fueron grandes, al menos para mí, y sobre todo después cuando terminó la guerra, y empezaron a conocerse otros tipos de informaciones sobre este tiempo. Esta etapa de mi vida transcurrió en una ciudad pequeña, Hereford, como de 40.000 habitantes. Nosotros no vivíamos en el centro de una gran ciudad, donde todos estos movimientos y acontecimientos fueron mucho más perceptibles. Vivíamos más bien a la orilla de una ciudad pequeña, como en el campo. Creo que eso fue una gran ventaja para mí. Vi el nazismo y sus brutalidades un poco a la distancia, desde un ambiente provinciano, campesino, conservador, pero no de identificación con el régimen. Mis padres católicos, bastante conservadores, no se identificaban con el régimen, pero tampoco le ofrecían resistencia. Sin embargo, llegaron los momentos en que el rostro nazi se hizo más evidente, sobre todo cuando comenzaron las desapariciones masivas. Los judíos desaparecían, incluso amigos cercanos. Empezamos a verlos en 1940 y 1941, con la obligación de llevar la estrella de David, y de repente ya no estaban. Después vinieron las caminatas de niños a la estación central, para ver las locomotoras y admirarlas. Vimos los trenes compresos, sin cara, sin saber qué pasaba. Esas son imágenes que se graban profundamente, sin contar el colegio con sus muchas influencias, profesores muy nazis, etc. La guerra nos tocó cercanamente con los ataques aéreos. Recuerdo muchísimo que mi ciudad fue destruida en gran parte. También la sección donde estaba el colegio, y donde todos los días tenía que ir. Después de un ataque aéreo, encontraba una o varias casas en el suelo, y los muertos en la calle. En ese tiempo yo participaba en la parroquia, y organizamos grupos de ayuda. Teníamos grupos de reconstrucción de casas, y para reparar un muro o un techo, uno entre los 12 y 14 años ya tiene fuerzas suficientes. Trabajamos mucho, bajo un ambiente constante de sensación de peligro. Recuerdo una vez cuando iniciaron un ataque aéreo, no contra la ciudad mía, sino contra Hannover, yo conté alrededor de mil bombarderos gigantes que volaban por encima. Y a pesar de ser un día de sol, se oscureció tanto, que nos sobrecogió el terror. Ya sabíamos lo que iba a pasar ahora en las grandes ciudades. La guerra aérea me impactó profundamente. Muchas veces, por la presión del aire que producen las bombas, todos nuestros vidrios saltaban en pedazos, la casa vibraba con las explosiones, de repente estaba uno en la cama y las explosiones nos sacaban volando en busca del sótano. En esos escondrijos pasamos mucho tiempo. Ahí aprendí mucho de lo que es un bombardeo aéreo, y eso me persigue hasta hoy. Cuando se desata un ataque aéreo, en cualquier parte tengo frente a mí las imágenes de su inhumanidad. Independiente de las posiciones políticas en cuestión, de quien tiene o no la razón, la vivencia mía me lleva más allá. Mi vivencia es la del horror. Siempre, todas las víctimas son inocentes. No existen ataques aéreos que no sean en contra de los inocentes. Los bombardeos aéreos me persiguen también en sueños, y cuando veo el ataque aéreo a Bagdad, como al Líbano, como antes en Serbia, o en la ciudad de Panamá, estos ataques aéreos me mueven. Yo no puedo más que estar en contra. Me da lo mismo qué razones se usan. En lugar de una razón, lo que encuentro es una hipocresía horrenda. Si alguien tercia en la discusión y me alegra diciendo pero se trata de un dictador, no puedo evitar protestar preguntando ¿y qué tiene que ver un niño de 14 años con un dictador? ¿Por qué quieres matar a ese niño? Los recuerdos impactantes de la guerra vienen con las frases vacías de los daños colaterales. Mi ciudad solamente sufrió daños colaterales. Yo vivía cerca de un gran complejo de cuarteles y siempre pensábamos que estábamos especialmente en peligro. A la larga, esa ubicación jugó a favor nuestro porque los ataques iban dirigidos a los civiles no a los militares. Nos faltó la ocasión en que vimos el peligro de cerca como cuando estábamos jugando fútbol y de repente viene un avión con ametralladoras disparando a nosotros. Nos logramos salvar pero fue algo de terror. En la provincia el terror del régimen no se hizo tan evidente. Después me di cuenta de que el terror siempre estuvo cerca como en los trenes con los presos. Uno tenía la idea romántica en aquella época de los trenes de la locomotora. Uno quería conducir una locomotora cuando fuera grande pero a mi edad uno no sabía cuáles iría a ser el futuro. Fuimos a ver locomotoras y lo que vimos eran trenes llenos de prisioneros. Venía el terror. La era del régimen nazi y de la guerra coincidió con mi etapa escolar. Mi formación escolar es muy deficiente. Yo ingresé a la escuela en 1937 y todavía había cierta normalidad. A partir de 1939 y sobre todo a partir 1940-1941 cuando se desataron los ataques aéreos no se podía saber cuándo una alarma interrumpiría las clases. Durante unos 7 años incluyendo los años de la posguerra tuvimos clases una vez o dos veces a la semana. A veces la intensidad era muy baja de repente semanas muy intensivas para aprovechar el tiempo, etc. En la escuela primaria casi no se hablaba de lo que estaba pasando pero en la secundaria era muy diferente. Fue aquí donde se hizo más evidente la literatura como propaganda. Recuerdo mucho el cantar de los nivelungos que data de los siglos XII y XIII. Décadas más tarde volví a leerlo ya que es una obra impactante sobre todo por la gran mística del suicidio colectivo. En el canto de los nivelungos la tribu de los burgundos va a la corte del rey Atila a sabiendas de que ninguno va a volver. Cuando van en camino y llegan al río Rin un clarividente un clarividente les advierte que ninguno va a volver excepto el capellán. Cuando iban pasando el río el líder Hagen de la tribu de los burgundos tomó al capellán y en el lugar donde estaban el más tormentoso del río lo echó a las aguas. El capellán después de un minuto volvió a subir a la superficie y nadó hasta la orilla y maldijo al que lo había arrojado diciendo que ninguno de ellos regresaría. Sabiendo eso llegan a la corte del rey Atila donde traban combate hombre a hombre hasta que realmente no queda ninguno. Este poema épico planteaba una mística que se transmitía a toda la nación alemana y quedaba profundamente impresa en el imaginario colectivo el de los nivelungos no fue el único caso de literatura como propaganda también tuvimos por ejemplo la historia de los godos luchando por Roma según la novela de Félix Dan los godos están en retirada y llegan al Vesubio los romanos los persiguen y el cerco se hace cada vez más asfixiante al final todos mujeres hombres niños se lanzan al Vesubio un incidente similar se relata en la conquista de España por el ejército de Aníbal en la segunda guerra púnica alrededor del 200 antes de Cristo los que repelían a los invasores se retiraron a la fortificación y al sentirse rodeados y sin posibilidades de supervivencia todos murieron en un impresionante suicidio colectivo estos recuerdos de suicidios colectivos y las sociedades que los memorizan me hablan de sociedades en crisis me repugna ver colectivos que llegan a un punto en el que están decididos a todo hasta a suicidarse hoy también andamos en esta cuestión del suicidio colectivo y al respecto hay estadísticas de todo tipo por todos lados yo viví esa paranoia por primera vez en mi colegio de tal manera que lo que sucede hoy tiene para mí vínculos cercanos con la era del terror nazi durante la guerra había ciertos problemas de alimentación mi padre era profesor de primaria y entre sus alumnos siempre había hijos de campesinos el campesino tiene figuras que son muy importantes para él el profesor el maestro el párraco el farmacéuta etc con eso teníamos papas por lo menos no disponíamos de una gran despensa pero podíamos comer así el maestro de primaria sin ser de clase alta se salva por razones sociales desde mi punto de vista de niño los horrores de la guerra aunque los vi y supe de ellos los vi un poco desde afuera mi madre se dedicaba a la casa mi padre era maestro y después y después fue llevado al ejército ya no como soldado sino como maestro en las escuelas para los heridos de guerra estos convalescientes tenían que cambiar de profesión transformar todo su estilo de vida los últimos dos años mi padre sufrió terriblemente con los que quedaron ciegos por la guerra ya que eran jóvenes de 19, 20, 21 años que maldecían la vida y lo maldecían todo cuando un trabajo de readaptación involucra lesiones de esa seriedad un pobre maestro de escuela tiene que hacer un trabajo hasta de psicólogo para lo cual no estaba preparado y nadie puede estarlo ni siquiera un psiquiatra hay un recuerdo que conservo con toda su frescura vivíamos en una casa que se nos había asignado porque mi padre estaba en el ejército era una casa de cuatro habitaciones y al frente vivía la familia de un coronel Bomsas que también estaba en la guerra yo era muy amigo de su hijo que tenía mi misma edad el coronel estaba en el frente en Rusia y comandaba un regimiento que tenía que retirar porque las tropas soviéticas estaban derrotando al ejército alemán la situación fue muy apremiante ya que se quedó en la ciudad soviética Beliki-eluki sitiada en una manera similar a la de la tribu de los burgundos en el poema épico de los nivelungos fue aquí cuando hizo algo que me impactó toda mi vida Hitler le ordenó luchar hasta el último hombre sin embargo este coronel cuando vio que no había nada que hacer contravino la orden del dictador y por el contrario capituló con todo su regimiento y le salvó la vida a todos sus soldados en mi ciudad su esposa se enfrentó a un ambiente nocivo de mucha animosidad yo la conocía porque conocía al hijo pero ella ya no salía de su apartamento por todos lados la atacaban los vecinos y los nazis la marginaron completamente por un lado yo era amigo del hijo y conocía bien a la señora y al mismo tiempo vivíamos en este ambiente de propaganda del suicidio colectivo que se impuso hasta cometer precisamente este tipo de atropellos después de la guerra yo encontré al coronel vivió como prisionero y en 1947 lo enviaron de vuelta a casa para entonces él vivía en una ciudad cercana a la mía y por mi amistad con su hijo me invitó a su casa y ahí lo encontré al verlo se me hizo claro que no tenía ningún sentido luchar hasta el final el suyo fue realmente un acto de valentía a diferencia de otros que por el contrario sacrificaron toda su tropa y solo al final se rindieron ellos eso ocurrió con el general Paulus que era el comandante de Stalingrado salvaron su propio pellejo pero lo sacrificaron todo este fue un coronel de un acto heroico y para mí admirable en él había humanidad valentía y no cobardía algo muy raro entre militares que por mi nos vemos y no ni 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 ni